¿Cómo están queridos amigos? Sean bienvenidos al sector de los datos del tiempo. Vamos a informar las temperaturas en este día a partir del día de mañana para que usted pueda planificar su jornada. Preste atención en la Ciudad de La Paz porque tendremos lluvias en la Ciudad de La Paz. La temperatura mínima será de 6 con una máxima que nos acompañará de 16 grados. Continuando con este recorrido en Santa Cruz, las temperaturas mínimas serán de 23 con una máxima de 33 grados. Y atentos porque tendremos lluvias en esta zona. Veremos juntos en esta oportunidad cómo estaremos, por favor, en Cochabamba. También se presentan lluvias. Por favor, tome sus previsiones porque tendremos una mínima de 13 con una máxima que alcanzará los 22 grados. A continuación veremos, por favor, cómo estaremos en la Ciudad de La Paz. Tendremos lluvias. Preste mucha atención porque tendremos fuertes lluvias con una mínima de 4 y una máxima. Que alcanzará los 13 grados. ¿Cómo estaremos en Chukisaca? Muy buenas noches. Lo propio, también tendremos lluvias. La temperatura mínima será de 14 con una máxima que alcanzará los 20 grados. Me acompañan a conocer juntos en Tarija. Planifique su jornada para el día de mañana porque en Tarija tendremos tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 16 con una máxima que alcanzará los 25 grados. Siguiendo con este recorrido, preste atención en Pando y le damos muy buenas noches a esta zona. Tormentas eléctricas nos esperan para el día de mañana. La mínima será de 23 con una máxima que alcanzará los 30 grados. Veremos, por favor, en el Beni. Muy buenas noches. La temperatura mínima que tendremos el día de mañana será de 23 con una máxima de 29 grados. Atentos porque en el Beni tendremos lluvias con tormentas eléctricas. En Potosí vamos a conocer las temperaturas para el día de mañana. Lluvias nos esperan. La temperatura mínima será de 6 grados con una máxima que alcanzará los 15 grados. Tome sus previsiones porque en esta zona tendremos bastantes lluvias. Vamos a finalizar esta información con Oruro. También nos esperan lluvias para el día de mañana. La temperatura mínima será de 8 con una máxima que alcanzará los 18 grados. Estos fueron los datos del tiempo. Usted se siga muy bien informado aquí en Noche sin Tregua.